Muebles Logar, tu tienda de referencia en Soria para todo tipo de decoración. Contamos con el mobiliario de la más alta calidad del mercado, muebles de oficina y todo tipo de decoración. Además, también disponemos de excepción de colchonería Tempur. Somos especialistas en trabajo a medida, reparación de muebles antiguos y todo lo que puedas imaginar. No dudes más y ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle N, parcela 304. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. Según AEMED, el tiempo para el día de hoy será poco nuboso con nubosidad de evolución. Las temperaturas en ascenso, con mínimas en torno a los 12 grados y máximas en torno a los 32. Los vientos flojos y variables. Muebles Gracias por ver el video.